Oye Rodolfo Canchila Escucha esto amigo mío, escucha esto Esto va para ti He llegado a la casa de Bertan He llegado a la casa de Bertan A todos los notos enojados He llegado a la casa de Bertan He llegado a la casa de Bertan A todos los notos enojados He llegado a la casa de Bertan Para ver si me venden 100 pesos pesados Me sale el Pallegui y me sale Roberto Que son dos muchachos un poco bregados Lo que pasa es que ellos son Canchila Y parece una nutria comiendo pescado Lo que pasa es que ellos son Canchila Y parece una nutria comiendo pescado Oye Álvaro Me le diste a Jenny que se deje de vaina Eso es para ustedes Eso es para ustedes He llegado a la casa de Bertan He llegado a la casa de Bertan A todos los notos enojados He llegado a la casa de Rodolfo Para ver si me venden 100 pesos pescado Me sale el Pallegui y me sale Roberto Que son dos muchachos un poco bregados Que son dos muchachos un poco bregados Lo que pasa es que ellos son Canchila Y parece una nutria comiendo pescado Lo que pasa es que ellos son Canchila Y parece una nutria comiendo pescado El hombre Que son dos muchachos un poco bregados 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 Que son dos muchachos un poco bregados